Por su parte la escuadra de los tigres a través de Antonio Briceño consideraron que van por buen camino pero sin embargo reconocen que tienen en puerta tres juegos muy complicados el primero de ellos es la visita al equipo de los gallos en el Corregidora Sí, sabemos que Herétaro viene en una racha en ascendente muy buena pero nosotros también sabemos que haciéndole buen partido, darle circulación al balón y jugar por las bandas creo que va a ser fundamental para poder abrir el marcador y sacar la victoria allá vamos por muy buen camino, vamos por buen camino pero apenas estamos en una etapa donde necesitamos calificar la liguilla y seguir yendo para adelante lo enfrentamos en Copa cuando hizo su debut, es un jugador extraordinario, lo sé pero nos preocupamos por todos, sabemos lo que es Herétaro y no solo por Herétaro Herétaro es un equipo muy equilibrado, junto a sus líneas de cuatro entonces creo que va a ser un lindo partido, obviamente Herétaro le da un plus pero nos enfocamos en todos los jugadores Adrenalina Entérate de lo último acontecido en los deportes te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina